¡Ajá! 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 ser humano, en esta vida cometen errores, y en excepción hay mujeres, hay mujeres que no se confonen, yo que pensaba y creía, en tener planes contigo a lo serio, pero como en la vida, y en esa arrepentida te dieron de tu veneno, da la vuelta mujer, que te vaya bien, buena suerte contigo, si estaba bien en quien la encontró, de donde fuiste pa' el ancho camino, me latimaste mujer, que voy a hacer, buena suerte contigo, si era feliz que la encontró, pero te fuiste pa' el ancho camino, ajá, mmm, uva que es eso, víbora víbora, víbora, víbora de seda, víbora víbora, pa' para que sea, desligo al tango, como con cualquier extraño, ay, con esa carita, ay, pero como pica, víbora víbora, víbora víbora de seda, víbora víbora, pa' para que sea, que, que, eso, uva, suena, uva, la víbora de seda, que parece un corrión, pero es un león, con esa carita, ay, pero como pica, víbora víbora víbora, víbora de seda, víbora víbora, va pa' la que sea, ay, va pa' la que sea, para que sea, que, 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 cuidado, uva que es eso, ay, suelta, 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 suelta se echó a volar, regresó sin ala, ay, se cría sirena, y se ahogó en el mar, víbora, víbora, víbora de seda, víbora víbora, va pa' la que sea, ya sabes mi vida, yo contigo, ni a la esquina, ay, ya sabes mi vida, yo contigo, ni a la esquina, víbora de seda, víbora víbora, víbora de seda. Gracias. 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 Gracias.